Al presidente de Venezuela le apareció un hijo, un hombre de 30 años pidió que le realicen la prueba de ADN para confirmar la paternidad del mandatario. Chávez aceptó que le realicen la muestra y anunció que si es su heredero legítimo se lo llevará al palacio de Miraflores. Aunque está esperando una prueba de paternidad, Salomón Fernández está seguro de que el presidente Chávez es su papá. Estoy convencido de ello. Según él, hace tres décadas su madre tuvo una morío en Maracay con un subteniente llamado Hugo Chávez Frías. El mismo tiempo en que el actual presidente estaba de recluta en esa ciudad. Aproximadamente 76, 77. Donde vayan de ese fruto, de ese amor, nací yo. Fernández y su madre a Maracay fue trasladado antes del nacimiento. Ante la polémica, el presidente reaccionó. Mire, si ese muchacho fuera hijo mío, ya yo lo tuviera aquí en mi regazo. Dijo que vio un video de su supuesto hijo. María me miraba de reojo, papá. Se parece un poquito a ti. Investigó sobre el caso y no se negó a la prueba de ADN. Salomón Fernández anhela conocer personalmente a su supuesto padre, a quien admira como mandatario. Es más, de ser cierto, asegura que se lanzará como candidato a la gobernación de Carabobo para seguir impulsando la revolución bolivariana. En Caracas, Jason Calderón, Noticias RCN.